Hola, hoy vamos Les voy a mostrar que es lo que hago hoy, día Jueves Ay, estoy cansada porque estoy en la escalera rápido Pero bueno Yo hoy no me voy a bañar porque me bañé a la mañana Y bueno, me voy a poner pichama que es este Que es un huesito Un huesito Y Un pantalón, nada más falta la remera Pero no viene con esto Voy a buscar una Yo estaba usando una remera manga corta Pero ahora empezaba viendo el frío Porque empezaba el invierno Me empezaba esto Que es manga corta Y había empezado el invierno Y pues Me estaba muriendo el frío Así que Voy a buscar una remerita Voy a poner esta Que pues es Este lo he usado porque Bueno, está Con la sucia y con pintura O sea Vean Así que bueno Voy a ponerme esa Voy a guardar la ropa Puso Todo ya me lo saqué Este color rojo No color rosa O sea Me falta La remera Manga corta Manga larga Y listo Pero a mí me encanta Cómo me queda La remera Manga corta Con Y la O sea Restetic Restetic Bueno Pensé Lo que pasó Listo Mejor voy a grabar Así Contaba No sé Pero para mí Es más chéve De pasísimo Como dicen Los Mexicanos No se lo sepa De por eso No tengo De por Cuántas La remera Listo Me falta Esta remera Con el pantalón El cancan Me lo voy a dejar Porque tengo Alto frío Y me voy a sacar Las zapatillas Tengo Un cancan Y unas medias Ya me saqué La otra Y me posé La remera La remera Manchada Ya me saqué El pantalón Me quedé Con el cancan Ya me puse El cancan Al buzo Bueno Pues Vamos A ordenar El escritorio Así está O sea Todo normal Esa caja No estaba Eso tampoco Eso tampoco Eso no Eso tampoco Hay muchas cosas Que tengo Muy apretado Ahora uso Esa Y esa Y tengo Dos cositas De esos Estas cosas Que están Por acá Porque bueno No las puse yo O sea Las puse Una amiga Una amiga Se dice Mi mamá Bueno Puedo sacarlas Pero son Dos Son dos Eso bueno Ya está Normal así Pero igual Lo voy a ordenar Porque por si Caso Pero bueno Comencemos Primero voy a sacar Todo para Limpiarlo Porque O sea Vean la tierra O sea Un asco Gente mi mamá Llena de tierra Que no enfoca Y esto también Lo voy a Querer Lo voy a Pintar A esto Que más Puedo Pintar O sea No sé Que evitar También tengo Este cosito Que yo uso Para los libros Ese Ese Y tengo También Ese Que le voy a usar Para un Cosito Pero pues Al final Nunca lo sé Al final Nunca lo sé Pero bueno Seguimos Todas las cosas Bueno Seguimos Todas las Todas las Cosas Ya sacamos Todo Así que vamos A buscar Un pañito Y el No sé Como ustedes Le dirían Nosotros le decimos Lustra mueble Porque Lustra Muebles O sea Re Bien Re bien La palabra Esto yo El toque de Me da Acá Este es El Tiene poquito Vuelve De pensador Multidoso Pero no sé Si es eso O es otro Tiene Ni 10 Tiene Tiene 3 O sea Ni 10 Porque tiene Un cosito ahí Tiene una Garrellita ahí Y un pernito Para Limpiarlo O sea Acá Son Baños Multidosos Son Estos los usan Para lavar Para eso Pues Me gusta tenerlos Así en cámara Así De 2 De 2,0 Este no sé Si es 1 O 2 Ah no Es 1 Son enormes O sea Miren Son enormes Es más grande Es como Un cuadradito Es Un cosa Yo Ve Hace Un mes Son 4 cosas De mi mano Pero bien grande El papelito No me gusta Tirarlo No sé por qué Pero bueno Vámonos No sé No sé cómo Puedo levantarme Sin ninguna mano Como que Estuve así Y Me gusta así No sé Me gusta así Así que No me Quiero 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 Dejar Eso Ahí Parece que Fera Como Está raro Porque Pase Bien ¿Dónde está el palito Ese Dale Larga Mierda El orto Casi Le pega La ropa Vamos a tener Que sacarle Este Porque No queda Mucho Pero Le saqué Esa tapita Así Quedó Lísima Mancha Enorme Así Y acabó Solo un Pueyacito Parece Se ve Raro Tiene Como Unas Líneas Se ve Raro O sea Vamos A pasar No Alta Suciedad Vamos Limpiarlo Listo Vamos Dejarlo Ahí 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 está Quedó Limpita Ya No hay Más Tierra Solo Liquito Y bueno Un poco Esto no es Una mancha Porque ahí Hay una mancha No se ve Mierda La cámara Pero bueno Voy a empezar Con Este O sea Voy a sacarle Estas Cofas Así Esto Tiene Porquerías O sea Cosas Que Como Que No Solo Los Pongo Porque No No Si Que Poner Ahí Entonces Pongo Eso Siempre Pongo Este En el Medio Porque Se ve Bonito O sea Ah no Que se ve Bonito Pero no Sé Por qué Se ve Así Todas Líneas Así Porque Bueno Un filtro Porque Algunas Ah Porque Algunas Partes Son Oscuritas Entonces Se ve Así Por eso Lo pisé Perdón Después Van Ah Cierto Que Ya había Puesto Más Cositas Voy a poner Esto Y Eso Ay Me clavo Un Lego Bueno Ahí tendría Aquí El cosito Necesita Eso Ahí Tengo Mi colección De piedras Que Están Cholísimas Son De Unas Caminas Que Son De Blancas O sea Vean Esto Se Enfocas O sea Enfócate Bueno Tiene Pedacitos También Estos Son Lincos Esta No se Enfoca No se Por qué Pero Tiene Como Bellitos Está Buenísimo Pero Bueno Por eso Lo pongo Ahí Me gusta Después Vamos a Poner Esto Que Acá Donde Supuestamente Donde Supuestamente Tendrían Que Los Pinceles Pero Pues No Estar Están Donde Después En la Parte De Abajo Vamos A Poner Las Cosas Esto Es Para Coludear Ya Para Poner Tijera Plasticolas Esas Cosas Yo Solo Hay Una Plasticola Que No Tiene Nada Creo No No Tiene Nada Y Solo Hay Piedrecitas Eso Eso Nada Más Osea What the fuck No se Por que Esta vacío No me acuerdo Después Vamos Aquí Encontré Muchos Papelitos Que Quiero Ver Que Lo que Hicen No Nada Más Son Papelitos Para Boludear Osea Porque Yo Una vez Estaba Aburría Y Me Podría Cortar Papelitos No Se Por Qué Después Voy A Poner Los Sellos Y La Tinta Los Sellos No Los Sacavocados No Se Como Les Dirían En Su País Es Person Estas Que Se Gan El Papelito Vos Lo Apretá Y Sale En La Formita Nosotros Yo Les Digo Sacavocada No Se Si Se Llamas Si Osea Y Bueno Este Es El Coso De Tinta Osea Tinta Negra Voy a Echar Un Poquito Es Tinta Negra No Se Con Limpiarme Ahora Me Limpica La Casita Después Este Que Acá Tiene Un Rompecabezas Que Era Algo De Va Ahí Mejor Lo Quise Poner Así Porque Se De Más Padre Después Bueno Acá Ya Tenemos Esto Voy a Poner Estos Canjones Voy a Ponerlos Ahí Porque Mientras Los Dos Ah No Bueno Voy a Poner Esto Lo Voy a Poner Arriba Eso Y Ahí Si Voy a Poner Este Pero Ash Me Dicen Que Estas Cositas Que Son Parcelos Los Voy a Poner Ahí Si No Me Crean Ven Eran Dos Y Otro No Se Donde Ponerlo Ash No Ahí No Pero Ya Feísimo Mejor Listo Y Lo Voy a Poner Acá Así O sea Así Y Esto Queda Acá Y Así Queda Patricio Y Hay Hay Esto prohibidos personas negativas cosas así una tía es como una segunda mamá las buenas mamás tienen juguetes en el suelo de papeles ropa sin lavar cocina desordenada manitos pintadas en la pared zapatos en la entrada y niños felices felicidad de la madre mamá eres esa luz especial que siempre brilla acá siempre me es una mano una mano de las tres felicidades las madres bueno ya que ya son las mismas el amor de el amor no sé qué cosa diseña las mejores cosas de la vida normal como tú no hay no hay otro feliz día y se ven en la primera con la primera y como la última voy a sacar esa bolsa de juguetes y eso y lo voy a poner por este lío por este lío así que pesa no sé no me acuerdo no pesa nada pensé que pesaba más esto lo voy a llevar y lo voy a dejar ahí porque son juguetes para llevar en el jardín así que ella se lo disfruta se lo gobierna por ella es bueno esto lo voy a poner ahí no sé apenas lo que necesito estas cosas este pelito lo puedo dejar con ahí me he metido el chavo este lo voy a guardar he hecho en la bolsa y este lo voy a dejar ahí colgadito listo este que creo que está sucio sí puede ser que para mi cumpleaños lo use porque es un frío tremendo ahora voy a ahora voy a buscar los colores así que vámonos o vámonos nosotras vámonos no, mejor yo mejor yo y ustedes se quedan acá 1, 2 y 1, 2 y listo no sé por qué entré no sé no tomo la posición bueno se me cayó sin querer o sea sin querer no, en serio fue sin querer acá solo van los colores y ahí pues van los lapiceras las cosas por los meses o sea o no sé si lo voy a dejar para otra cosa ay yo digo por qué se ve gris y por qué la sumo no sé por qué y la visita da gris no sé por qué pero bueno voy a poner los colores y ya les ya les muestro bueno no sé ahí donde sé voy a poner este ahí y pues este lo voy a sacar y encontré una tip y la voy a poner ahí y también voy a poner los post-it ahí o las cositas para pegar que son como post-it creo que hacer bueno encontré estas cositas encontré las cintitas que son para las uñas pero también las puedo usar para decorar ahí después tengo esto con mis stickers voy a poner los stickers y los pedazos de revista que corté para los buletorn he puesto todas las cosas decorativas los eh washi tape los los ay espérate bueno cuál es el nombre las cositas estas y los stickers o cositas para pegar ahí bueno como dije voy a usar el text y tengo que buscar los sellos porque no los encuentro pero creo que ya sé dónde están y acá bueno solo puse estas que son las dibujitos las cositas estas las cositas y me faltan más porque me olvidé la libretita que es donde están todas las cosas bueno acá están y el cuadernito bueno lo dejo para un cosito tengo estos papelitos que son como de salida ahí pues los así que quedaron vamos a poner esto estos que son los ojalillos que yo los uso bueno para el cosito esto que es la time child esta el world esta el working la list la 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 pero este ya está usado así que se lo voy a tirar pero bueno eso es pues todo así que espero no sé todavía qué poner acá porque a ver si me compran yo me compran cosas así como fibras colores cosas así pues puedo ponerlos acá pero porque y aparte tengo que buscar ah no tengo que buscar los sellos pensé que los busque y los traiga ya encontré ya encontré y bueno papelitos y también encontré otra de de este color yo tengo unas como 5 pero bueno listo o sea es acuérdense que es para y si me regalan fibritas en mi cumpleaños que eso es lo que voy a pedir para mi cumpleaños o sea eso pero bueno